La trayectoria profesional de Leonardo Morlino, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de Luis Guido Carli de Roma. Entre 2009 y 2012 fue el primer presidente italiano de la Asociación Internacional de Ciencia Política. En 2004 le fue conferida la cátedra John Monnet en Estudios Europeos de la Comisión Europea. Morlino ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford en California, los Institutos Jean Marche de Madrid y el de Estudios Políticos de París, entre otros. Ha recibido varios honoris causa en América Latina y ha sido nominado huésped honorario de Buenos Aires. Es autor, coautor y coordinador de medio centenar de libros y de más de 200 artículos y capítulos de libros publicados en italiano, inglés, francés y español, entre otros. Un importante trabajo que le ha sido reconocido con la prestigiosa Dartmouth Medal, el premio más importante a nivel mundial en publicaciones en todas las áreas del conocimiento. Y entre sus publicaciones destaca Change for Democracy o la calidad de las democracias en América Latina, entre otras. Profesor Leonardo Morlino, es un gusto tenerte en la Universidad de Salamanca y tú eres una referencia importantísima en la ciencia política actual y me gustaría saber, Leonardo, cuáles son las circunstancias vitales que más influyeron en el inicio de tu carrera. Y también luego te preguntaré por las circunstancias intelectuales, pero sobre todo me gustaría conocer el impacto de qué hechos moldearon tu vocación. Yo creo que es relacionado como usualmente pasa a mi familia. Es decir, yo provenía de una familia que estaba mucho involucrada en política, en diferentes partidos, pero mucho involucrada en política. En la democracia cristiana, como soy italiano, en el partido liberal. Y en ese sentido, de chico escuchaba discursos que al final creo que me socializaron, me convencieron que la política puede ser verdaderamente importante, puede verdaderamente cambiar el mundo. Y en esta percepción creo que es la percepción más importante que me soy. Llevado es que al final me llevó a interesarme de política. ¿Y cómo era el ambiente universitario cuando tú empezaste tu carrera? El ambiente universitario, empecé mi carrera en Pisa. El ambiente universitario era un ambiente en el cual comenzaba también en los movimientos estudiantiles. Entonces, era muy activo, pero no en mi sector, en ciencias políticas, todavía en ciencias humanas, en letras, en otra parte de la universidad de Pisa. Pero, por verdad, empecé a ser involucrado también en el movimiento estudiantil, pero casi pronto me destaque como, como decir, casi un inmediato desencanto del movimiento estudiantil. Esto también me llevó, pero esto es también relacionado a mi pasión por Marx y Hegel, que eran mis pasiones de joven cuando tenía 16, 17, 18 años. Y también, en este caso, un desencanto, un destaque de estos autores. Y al mismo tiempo, un destaque de una historia que era simplemente, como nosotros decimos, evenemencial. Entonces, en este momento, encontré las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, pero la ciencia política, en mis años, era un poco curiosa. Era una ciencia política muy filosófica, muy teórica. La referencia nuestra era Norberto Bobbio. En este sentido fue, en este momento, tomé la decisión, como Norberto Bobbio me parece demasiado filósofo, la decisión de intentar hacer este concurso en Florencia para una beca, en el centro dirigido para Sartori, en el centro de política comparada, dirigido para Sartori, en el 1970. De acuerdo. Y dentro de la literatura, ¿qué obras recuerdas que tuvieron un mayor impacto en tu formación? Creo, para diferentes de nosotros, jóvenes de mi generación, no solamente mí, también otro, había sido importante, como decir, la versión de los elitistas que había propuesto Bobbio. En ese sentido, Mosca, Pareto, Miquels, todo esto, estaban al comienzo de la formación mía y de otros. Cuando llegué a Florencia, había una integración también muy teórica, con atención muy fuerte, a la Rational Choice, a la Systems Analysis, que era muy importante también ya en los comienzos del año 70, no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. En ese sentido, claramente, la ciencia política, no solamente italiana, europea, era muy, muy influenciada para los Estados Unidos, para lo que provenía de los Estados Unidos. Y a propósito, ¿cuándo visitas Estados Unidos por primera vez? A nivel de estudio, cuando me fui en Yale, con una beca de la Fundación Ford, y sobre todo lo que me llevó a Yale era Juan Lins y Robert Dall, que eran los autores más destacados que yo había leído, algunos de ellos, Lins también traducido en italiano. Pero creo que quizás con Lins yo tuve una relación más estrecha. Sobre todo, Lins me ayudó a hacer, como decir, el pase en la investigación empírica. De acuerdo. Él insistía mucho con mí, que yo, mucho teórico, demasiado teórico, tenía que hacer investigación empírica. Tú publicaste un libro en los 80, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a propósito de la transición a la democracia, que fue fundamental. ¿Ese fue tu primer trabajo sobre democracia? Sí, sí. Es una historia muy, en realidad, muy curiosa. Porque yo tenía este trabajo ya escrito, casi todo, en el 78, 77, 78. Y después me fui a los Estados Unidos y el trabajo se quedó sobre la mesa, sin hacer nada. Y después, por una situación académica italiana que pasa en Italia, cuando se decidió de publicar el libro, un colega más anciano de mí me detení el libro sin publicarlo por uno o dos años. Y creo que ha sido, no creo, estoy seguro de eso, tengo mucha gratitud, ha sido José María Maraval, que había leído el libro en italiano y que hizo hacer la traducción en español en el 85. Y a este punto el libro divino mucho más conocido, sobre todo en América Latina, con situación un poco curiosa. Es decir, aún hoy en América Latina, si voy en Argentina o en Chile o en otros países, ¿hay alguien que se acuerda de este libro? Como sabes, la Universidad de Salamanca es un espacio académico puntero en los temas de política comparada y por eso tú eres una referencia para todos los que trabajamos en la Universidad de Salamanca y los que han estudiado. De hecho, tienes un buen listado de alumnos que han pasado por aquí. Tú tuviste una actuación muy importante en el ámbito de la ciencia política cuando fuiste expresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política. ¿Qué puedes contarnos de tu experiencia? Sí, la experiencia ha sido curiosa porque yo no tenía ninguna gana de ser presidente. Le encontraba una cosa muy aburrida, muy aburrida. La reunión, la discusión, era gastar tiempo sin concluir nada. Pero la situación era en una situación un poco más difícil. Y tenía algunos colegas, sobre todo uno muy importante en esta situación para mí, Max Kasse, que era el previo presidente del IPSA antes de Lourdes Sola, que insistía, que me apoyaba mucho, que insistía para verme como presidente. En realidad, como presidente, yo creo que soy bastante satisfecho de lo que hizo porque, ante todo, hizo una reforma que no se había hecho jamás que transformaba la situación económica de la asociación. Es decir, estabilizaba la situación desde la perspectiva de los recursos económicos. Y creo que es muy importante. Y después, la otra reforma, de la cual soy también muy orgulloso, ha sido la creación de samerskus, de metodología en todo el mundo. De la América Latina, al Asia, a la Turquía, a la África, en realidad, dentro del mundo. Creo recordar que, siendo presidente de IPSA, hiciste una visita a la Universidad de Salamanca. Sí. ¿Cuántas veces has venido a la Universidad de Salamanca? ¿Te acuerdas, más o menos? Ante todo, la Universidad de Salamanca tiene una gran tradición, una tradición inmensa, que es muy importante para nosotros, para nosotros, sobre todo por los historiadores. Los historiadores italianos han frecuentado muchísimo la Universidad de Salamanca. Sobre todo lo que estudiaban el siglo 1500, 1600, 1700, ha sido muy importante. Y con esta tradición, sobre todo con lo que tú hiciste para desarrollar la política comparada, los estudios sobre América Latina, Salamanca es un punto de atracción a nivel europeo. Entonces, será casi natural para mí ser aquí. En realidad, creo que la primera vez fui aquí como ocho años, diez años hace. Y Leonardo, dentro de la muy compleja situación política actual, que vive el mundo, Europa, el sur de Europa, una región que tú trabajas mucho, ¿qué nos puedes decir como guía de investigación de temas que te preocupan y que estás poniendo especial atención en los últimos tiempos? Nada, decir no tengo guía, no doy guía a nadie. Lo que te puedo decir es lo que interesa a mí. Sí, exacto, en ese sentido me refería. Esto lo hago, por supuesto, con mucho gusto. Y en realidad, es la situación actual, los problemas actuales de gobernabilidad de sistemas de democracia radicalizada, de democracia en la cual es mucho más difícil gobernar, hay movilización, hay diferentes posiciones. Y hoy no hay más estructuras de representancia que puedan hacer una intermediación y al final buscar los compromisos necesarios. Y como no hay esto, es una situación mucho más difícil, porque es mucho fragmentada una situación en la cual, como se está viendo en Francia, la protesta es muy fuerte. Y creo que alrededor de esto, que es también el resultado de la crisis económica de casi una década, sobre todo en nuestros países, que es decir, la democracia es aceptada hoy. Pero la democracia está cambiando desde el interior. ¿Cómo está cambiando y cómo en esta situación se puede gobernar en una manera que es, aquí, por supuesto, mis valores son en primer plano, una situación que es fair, que es más justa, en la cual hay lucha también a la pobreza, también no hay demasiada inigualidad? Hay condiciones para vivir un poco mejor a nivel colectivo, a nivel de país, a nivel de Europa. Un tema que te preocupa también es el tema del populismo y de las distintas caras que el populismo está teniendo. ¿Puedes comentarnos ya para finalizar alguna idea a este respecto? Sí, en realidad yo creo que nosotros somos todos populistas. En realidad es la democracia que es apierta a ser populista. Esto es parte del deterioro de la democracia, ser populista. En ese sentido es muy fácil ser crítico contra los populistas. El problema de los populistas, yo creo que al final y al cabo, el problema de los populistas es que entienden la política como si fuera un jardín por chicos, es decir, de una manera muy simplificada, de una manera demasiado, demasiado simplificada. Y en este sentido hay la posibilidad muy fuerte de fracasos, hay la posibilidad de ir en una situación muy difícil. Pero, como decía, al final, en una situación de desatisfacción, en una situación crítica, en una situación de fuerte inegalidad, en una situación en la cual hay una subida de la pobreza, ser populista en una democracia es casi natural. De acuerdo. Es casi obvio. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto. Gracias a ti, gracias por... En Salamanca. Gracias. Gracias. Gracias.